¿Qué tenéis entre manos o qué sentís que se puede contar que os depara o que tenéis planeado para un futuro cercano? Ya nos has hablado un poquito de los nano-vortexes, ¿estáis centrándoos en eso? ¿Sentís que todavía necesitáis, al menos, porque has dicho al principio, que los dos próximos años probablemente sean críticos para el producto final o para la viabilidad del proyecto? ¿Qué nos puedes contar de este futuro que se nos viene? Sí, bueno, muchas cosas os puedo contar. Bueno, por un lado, ¿cuál es nuestro plan? Que no se gasta la cinta, cuenta. Nuestro plan es ir haciendo crecer la tecnología, ¿vale? Probar otra máquina de 2,75 metros con el que ya hemos tenido alguna experiencia. Le llamamos un portes Tacoma en honor a que le cuente que fue la semilla de la idea, ¿verdad? Esa máquina quizá tendría mucho sentido en un tejado, el solo o combinado con paneles solares, porque todas las energías renovables o casi todas tienen esta intermitencia en la generación y la combinación es un win-win, como decís ayer en Nueva York. Hay sinergia, ¿no? Todos ganan. Eso es, eso es. Y bueno, pues quizá combinando diferentes fuentes de energía, los paneles solares, especialmente en un ámbito mediterráneo como el español, son prácticamente imbatibles. Tenemos un gran uso solares que vendo y son una maravilla. Pero bueno, de noche no pueden generar energía. Probablemente mucha gente quiera ayudar a cargar, aunque sea parcialmente, su vehículo eléctrico quizá por la noche. Creemos que esto puede dar una oportunidad, una nueva ventana de oportunidad que ahora mismo no está muy bollante a la mini eólica. La mini eólica no está pasando en un momento. Y creemos que el vehículo eléctrico puede volver a abrir esa oportunidad. Y quizá, ojalá, ojalá, sería maravilloso que nuestra herramienta pudiera ser útil también en esto, ¿no? Luego la siguiente máquina que tenemos en mente sería el Vortex Atlantis. Una máquina de 9 metros de altura, más o menos, 9,5, depende todavía de alguna cosa. Esto ya estaría, bueno, en unos cuantos kilovatios, en función de la velocidad nominal y tiene también su nicho. Y luego, en paralelo, hemos empezado desde hace ya poco tiempo a dibujar un poco como sería un borrador de una máquina que hemos venido a llamar Vortex Goliath, de 140 metros de altura. Sería el primer paso de la gran generación, porque a día de hoy 140 metros de altura a mí me parece enorme, pero para los eólicos es algo razonablemente manejable. ¿Existen? ¿Existen molinos de viento, molinos de energía eólica de más de 100 metros? Sí, de más de 200. ¡No jodas! Y están rozando ya los 300, ¿vale? ¡Madre mía! Es una locura, es admirable como año. ¿Sabes por qué? Porque, ¿os acordáis que esto lo estudiábamos en la escuela, no? El pi R cuadrado, el área de la superficie, pi R cuadrado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese cuadrado, ¿vale? El R, en el caso de los molinos, sería la longitud de una pala, ¿verdad? Ok. El radio, ¿verdad? Sí. Un poquito más de longitud de esa pala, que hace que el área que barras, ¿vale? Crezca bastante más, ¿vale? Claro. Es un exponente muy potente. Sin embargo, el coste de la máquina, seguramente haya un límite que todavía no se ha alcanzado. El coste de la máquina y el coste de la instalación y demás no crece, por el momento, tampoco exponente, ¿vale? O también exponente. Crece, quizá, alguna mezcla entre exponente y lineal, ¿no? Sí. ¿Y eso qué hace? Que sea rentable. Las máquinas crecen mucho porque es muy rentable hacerlas crecer. A nosotros se nos aplica, ese R cuadrado se nos aplica igual. Lo que pasa es que nosotros no damos una vuelta completa, lo que damos es un sector, un quesito, ¿vale? Pero se aplica igual. Entonces, claro, teóricamente, teóricamente una máquina de unos 140 metros de altura, más o menos, estaría cerca de un megavatio de potencia, ¿vale? Estaría cerca. Y sería chulo. Especialmente, fíjate, ¿verdad? No, 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 no. Para que la gente lo entendiese, que pusieses una casa, digamos, que consume electricidad, ¿cuánto aproximadamente? En lo que a vatíos horas. ¿Estará en un...? Sí. A ver, que lo voy a mirar rápidamente, ¿sabes? Sí. Mira, más o menos, lo contratado en Estados Unidos es un poco más, creo, pero aquí en España solemos contratar 3 kilovatios, 5 kilovatios, eso es lo contratado. Exacto. El consumo medio en la vivienda es muchísimo menos. Y un megavatio, pues, es un millón estos vatios, ¿no? Esto es, claro. Y por eso me sorprendió, porque, claro, exactamente, si 3,6 y 4,8 kilovatios hora, exacto. Ajá. Luego estaríamos hablando de una potencia energética ya significativa, es decir, que puede dar a bastantes cientos de casas, vamos, electricidad. Sí, yo creo que sería muy útil, ¿eh? Lo que pasa que, claro, ya la eólica convencional están ya en la cabeza, bueno, y en la realidad con 10 kilovatios, ¿vale? Perdón, 10 megavatios. Se están valorando, se están barajando números incluso más grandes, ¿eh? De 20 megavatios, de 24 he escuchado hace poco. Estaríamos hablando de ahí un molino de lo que hablamos, de varios cientos de metros para que generase este rendimiento, ¿no? De más de 300 metros, que se está pensando en poner en el mar. La eólica offshore, que es hacia dónde parece que aquellos países que han cubierto la mayor parte de su recurso eólico, como por ejemplo es España, que quizá todavía hay algún hueco, ¿eh? Pero aquí en España ya se han puesto, hay muchos sitios donde se han puesto molinos, ¿no? O sea, que se considera, esto no lo sabías, se considera entonces que en España, perdona que te interrumpa, que en España se ha aprovechado una gran parte de la capacidad eólica del terreno. Bueno, ahí está ya muy bien aprovechada. También te digo, ¿eh? No soy experto en ello, ¿no? No estoy seguro que habría mucho que matizar aquí, seguramente. Lo que sí que se está haciendo, por ejemplo, es repotenciar. En el mismo sitio se ponen máquinas más grandes y aunque, es decir, la potencia seguramente en España todavía tenga mucho recorrido de la eólica en tierra, de la eólica offshore. Pero bueno, indudablemente, donde sí que parece que todo el mundo está dirigiéndose, es poner molinos en el mar. Y porque ahí, pues el impacto, el poco impacto medioambiental que tienen, comparado, digo poco, bueno, cada cual diga, puede decir mucho o poco, pero desde luego si lo comparamos con los combustibles fósiles es menor, claramente menor. Entonces, el impacto que tenga, sea el que sea, en el mar va a ser menos visual, ¿no? De ruido, ¿no? Que se supone que son muy ruidosos también. Emiten algo de ruido. Sí, mira, en este sentido, como te digo, tampoco puedo considerarme un experto, pero sí que creo que a la eólica convencional se le achacan muchas carencias en los pocos problemas que tiene. Quiero decir, se amplifican mucho los problemas que tiene. Yo tengo esa impresión. Efectivamente, producen ruido. Y desde luego, si yo estuviera cerca de un molino que me está haciendo algo de ruido, estaría yo ahora mismo aquí, arañándome la cara, diciendo que es importante. No digo que no, es sin duda. Y es algo que seguro que se puede mejorar. Impacto visual, bueno, es subjetivo. A mí me gustan, pero también tiene todo el mundo derecho a considerar que quizás eso no sea bonito. Y bueno, otro tipo de impactos. Los pájaros, no te olvides de los pájaros, que los animalistas se nos echan encima, David. Los pájaros, las abutardas. Eso es. Bueno, pues sí, indudablemente. Es un problema que la industria es totalmente consciente con ello. De ello invierte muchos esfuerzos y buenas ideas en tratar de resolverlo. Y la realidad es que es un problema. Es un problema grave que a lo mejor también es una ventaja por parte de nuestros equipos. Ahora bien, yo sé que en mi coche, que todavía es de gasolina, por desgracia, yo sé que con mis humos, no solo, también mato pájaros, ¿vale? No solo por colisión, sino también por los humos. Sí. Y no solo mato pájaros, ¿vale? Matamos muchos animales, muchas plantas. Muchas formas de vida, exacto. Eso es. Entonces, siempre creo que las cosas las debemos de mirar de manera comparativa. Y, bueno, de lo que hoy tenemos entre manos, pues la obliga convencional, en general, yo creo que todos deberíamos sentirnos muy orgullosos de esas cosas, en general, ¿vale? Que tienen problemas, desde luego sí, enfrentarlos, subrayarlos, ¿por qué no? ¿Vale? Sí. Pero no olvidar los demás, ¿no? Y no olvidar los problemas de otras fuentes de energía. Claro, claro, claro. Yo siempre, lo he dicho muchas veces en este podcast, yo siempre opero desde la máxima que dice que, o que yo digo que es, las cosas son siempre buenas o malas dependiendo de con qué las compares.